Arrastrar la línea desde el agua es una buena solución para algunas situaciones, como por ejemplo pescar flotando. Aquí lo mostraré para responder una pregunta sobre cómo sincronizar el tirón de la línea, que aconsejo hacerlo mientras se mueve la caña, aunque no precisamente a la misma velocidad. Por sobre todas las cosas deseo mostrar que no hace falta aplicar mucha fuerza, sino más bien una suave aceleración y un tirón moderado y oportuno. La línea empleada es una Forti Plus 5 con un torpedo de 11 metros y un líder de 2.70. La caña es una aguas clara 6 y el reel de la misma marca. Observen la cantidad de corredera suelta.